A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. A Conexión Perú, a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos dando inicio a la presente edición que corresponde a hoy, lunes 20 de junio del 2022. Con una buena noticia porque el Cusco se está preparando para las celebraciones del Inti Raimi. La principal celebración, la fiesta jubilar por excelencia en el Cusco, que vuelve después de dos años por la pandemia de COVID-19. Y este año se va a significar el Inti Raimi o la fiesta del sol. Con público al 100% del aforo en la esplanada de Saxahuamán, donde se desarrolla la ceremonia principal por un espacio de 75 minutos. Fernando Santoyo Vargas, quien es presidente del directorio de Empresa Municipal de Festejo del Cusco, El Buffet, organizadora del Inti Raimi, ha señalado que solo podrán ingresar las personas que tienen el esquema de vacunación completo. Estamos en un año especial y aunque seguimos en pandemia, retornamos a la presencialidad en muchas actividades como el Inti Raimi. Este año podremos contar con público al 100% del aforo en la esplanada de Saxahuamán, la tercera locación del Inti Raimi. Manifestó que el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad será la mejor forma de mostrar nuestro respeto y cariño al Cusco y hacer de las fiestas jubilares, en especial el Inti Raimi, una experiencia cultural inolvidable. Entonces, esto es una buena noticia, ¿no? Porque nuevamente reactiva la economía, el turismo, pero vuelve, ¿no? La tradición, la fiesta jubilar por excelencia, el Inti Raimi. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos a través de Conexión Perú, agradeciendo a las distintas estaciones de radio y televisión que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional, ¿no? Le recordamos que estamos llegando en Lima a través de Canal 796, ¿no? Que nos permite coberturar Lima Norte, Lima Sur a través de Cablemas. En Arequipa, saludamos a Radio Estar en Moyen, Isla y coberturando toda la zona de Valle Tambo. En Cajamarca, Radio Frecuencia 103.3 de la FM, La Voz de Pulán en Santa Cruz. Radio Turbo Master en la provincia de Santa Cruz. Radio San Miguel en la provincia de San Miguel, 101.1. Radio Onda Popular, 1130, que nos permite coberturar gran parte de la región Cajamarca. Radio Onda Popular en su filial 950, Amplitón Molada, en Bamba, Marca, Chota y Cutervo. Radio Frecuencia Líder, Bamba, Marca, coberturando varias provincias de la jurisdicción. En Puno, Radio Ayaviri en Melgar. En Junín, Radio Huagapo en Junín. Y en Huancabelica, Radio Churucampa en Huancabelica. Somos Conexión Perú a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Nos vamos a tragar inmediatamente hasta Cajamarca. Allí le agradecemos la amabilidad que tiene con Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Le informamos, lo acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto con la autora Susan Rueda. Ella es fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes de Grupos Familiares. Qué gusto saludar a la autora Rueda. Muy amable. Gracias por atender esta comunicación. ¿Cómo está, señor? Las gracias por permitiendo esta comunicación. En Cajamarca se han registrado, de acuerdo a índices, a indicadores conocidos, más de 1.700 casos de violencia contra la mujer en el primer trimestre del año 2022, ¿no? ¿Por qué se han registrado estos casos que tienen una tendencia superior a los registros del año 2021? A ver, el año 2021 se culminó con 2.579 casos desde el 1 de marzo, en que entra en funcionamiento la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, aquí en el Distrito Fiscal de Cajamarca. Este año, a la fecha, hasta el día de hoy, según un reporte estadístico que se me ha formulado por la Mesa de Partos de la Coordinación, se tiene 1.424 casos ingresados. De ellos, 187 son delitos contra la libertad sexual, llámese violación sexual, violación de la intimidad, ofensos al pudor, actos contra el desfalpudor, y 1.285 son los casos contra la vida, el cuerpo y la salud. Dentro de estos, obviamente, casi en su totalidad, el 100% está conformado por el delito de lesiones en la modalidad de violencia física o violencia psicológica. Y me atrevería a decir que de esos 1.285 casos que vendría a ser el 100%, un 70% o un 60% son violencia psicológica. Entonces, a la fecha, con 1.425, todavía nos falta casi la mitad del año, es muy probable que vayamos a duplicar la cifra del año pasado. ¿Por qué el incremento de los casos de violencia? Bueno, habría que hacerse dos respuestas al respecto. Yo creo una en el nivel positivo, en que de alguna manera está calando la parte preventiva por parte de las fiscalías de violencia, por parte de los ejes de trabajo en Cajamarca, a nivel de la mesa de trabajo regional con el gobierno regional, las instancias provinciales que existe a nivel de la municipalidad provincial de Cajamarca, las distintas instancias distritales, como Baños del Inca y otros distritos, acerca del tema de la prevención y acerca del tema de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ellos de alguna manera quizás han hecho que se visibilice la violencia, lo que antes se llamaba lo que era una cifra negra, una cifra oculta, algo que no se denunciaba. Todavía tenemos una cifra que no se denuncia, mayormente que se da en las zonas rurales, pero se viene trabajando de manera continua a nivel del Ministerio Público también, con la municipalidad, para llegar a las zonas alisadas de Cajamarca, a las zonas rurales en donde existen rondas campesinas, a las cuales se les ha dado ciertas facultades reconocidas en la Constitución, justamente para poder capacitar los simbuelos en el tema de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, para que en todo caso sepan la hoja de ruta, a dónde derivar los casos, que ellos tomarán conocimiento como primera instancia, en lugares a donde no llega autoridad policial, autoridad judicial o fiscal. Eso viéndolo por el lado positivo. Digamos que las personas ya conocen de sus derechos, saben también que la violencia no solamente es la que las mujeres, sino también hasta los varones, hasta los niños, niñas y adolescentes. Pero por el otro lado, también estamos viendo que se están denunciando muchos de los casos que tienen que ver con otras materias. Por decir, hay un problema de herencia, hay un problema de terrenos. Por lo general aquí son terrenos. Entonces, no le permite el pase de pasar a su terreno, entonces se produce una agresión física. Y lo pasan como física y psicológica muchas veces, en algunos casos, en familiares o sin ser familiares. Esas tratativas, ese tipo de denuncias, ameritan otra intervención en la vía, en la fiscalía penal común, o en los privados de paz letrado por faltas. En realidad, nosotros, para poder ver un caso en violencia contra la mujer integrante del grupo familiar como delito y poder llevarlo a juicio, necesitamos ver el contexto en el que se realiza, en una situación de una relación de subordinación, de confianza, de dependencia. Son factores que nosotros como fiscales tenemos que analizar para ver si hay un contexto de violencia familiar, si es que se encuentran las partes dentro del artículo 7 como integrantes del grupo familiar, o si no son integrantes y es una tercera persona la que agregue, entonces si esta agresión de esta persona a la denunciante ha sido en su condición de tal, la ha discriminado, la ha humillado en su condición de mujer. Entonces, esas son materias que tenemos que analizar. Sin embargo, muchas denuncias que están llegando que tienen otro contexto. Y lo que más me apena es que en muchos de los casos son problemas de parejas por la tenencia de los hijos. Eso ya tiene un trámite a nivel de hospital, de hospital, de familia, donde ya tienen un régimen de distritas. Lamentablemente, esos problemas de que me dejó ver, no me dejó ver, de qué pasa esto, o la pareja tiene otra familia, otra relación, entonces genera una serie de situaciones en las cuales van a venir a la Fiscalía de Violencia a denunciar violencia física, violencia psicológica, cuando es un tema netamente que lo podrían resolver o lo vienen resolviendo a nivel de juzgado de familia. Entonces, nosotros en estos casos tenemos que obligatoriamente, hasta el menor de edad, tener que pasar a entrevistas a marajeros, a los niños y niñas adolescentes. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que entender, hay una fiscalía especializada de violencia contra los integrantes del grupo familiar, pero también dentro de un contexto de la denuncia. No sé si me dejo entender. Doctora, usted mencionaba hace un instante, quiero recoger justamente la primera parte de la respuesta anterior, que hay que mirarlo dentro del ámbito más positivo, porque hay una mayor información, ya hay la capacidad de dar a conocer este tipo de agresiones, sean físicas o psicológicas, es decir, hay registros. La gran preocupación es cuando hay subregistros, lo que usted le llama la cifra negra. ¿Esto todavía sigue siendo alto, cree usted, entre la experiencia que tiene en Cajamarca? No, ha disminuido. Ha disminuido un poco la cifra oculta, pero lo importante es que en Cajamarca ya se está empezando a trabajar con los sectores alejados, a nivel de organizaciones civiles, llámese ronda campesina, ronda urbana, ¿no? Entonces, está llegando. Por ejemplo, hace un momentito me he llamado una señora de una ronda campesina en San Juan, en la cual ha habido un problema, ella tiene un hijito de año y medio, ha habido problemas con la pareja, y es la clásica de siempre. Cuando son denunciados las personas por alimentos y deben una gran cantidad ya para ser denunciados por misión a la asistencia familiar, solo recurren o a denunciar a la persona o simplemente a sustraer a los hijos. En este caso, por ejemplo, me han llamado de San Juan, la señora de la ronda, porque obviamente nosotros facilitamos el teléfono a todas las personas, sobre todo a los sectores alejados donde vamos a capacitar, y justamente me dice que la juez de paz del lugar le ha dado el niño al señor, el señor es una lactante, no lo quiere entregar, están ahorita ya con la policía, obviamente ya intervino, y eso ya amerita dos tipos de situaciones, una sustracción de menor, porque la señora tenía la tenencia de hecho y sobre todo porque es lactante, y en segundo lugar también ameritaría una violencia psicológica hacia la señora, en perjuicio de la criatura. Entonces, por ejemplo, estos casos ya tienen conocimiento de nosotros, vamos a dar las charlas, entonces ya nos llaman, pues ahora tenemos esta situación, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo derivamos? Entonces ya se está evitando de alguna manera que haya situaciones que quieran resolverse, por ejemplo, una juez de paz decida, así, entregar a la criatura al señor sin saber los antecedentes, sabiendo que es lactante, o sea, es una situación bastante delicada, ¿no? Así es. Entonces, si no hubiera habido una persona que esté capacitada y diga, no, sabemos que hay una fiscalía de violencia, sabemos que hay esto, que se está cometiendo un delito, me llamo, comunico, quizás se hubiera seguido permitiendo la injusticia y la madre de familia, y su ignorancia también, su desconocimiento, hubiera considerado que eso está bien, ¿no? ¿Y a dónde acudo? ¿A dónde voy? Entonces, es importante de alguna manera, yo creo que para todo tipo de situaciones tipo de lactante, es muy importante la prevención, pero sobre todo, la capacitación que se deba dar a todos los factores en este caso, para poder saber a dónde acudir, dónde poner su denuncia, con quién recurrir. Finalmente, doctora Susan Rueda, ¿estos casos se dan mayormente en zonas rurales o zonas urbanas? ¿Dónde tiene mayor incidencia, mayor prevalencia? Bueno, en las zonas urbanas, en la zona urbana, pero digamos que acá es una zona urbana, pero no es como Lima. Claro, sí, zonas urbanas rurales, ¿no? Una zona urbana, exacto, porque usted se va de aquí a 10 minutos, 15 minutos, como María Rueda. Así es, y está en zona rural, muy cerca a la ciudad, ¿no? Una zona, exacto, una zona rural, rural, está por aquí a unos media hora, 40 minutos, en donde ya es un poco inaccesible, a veces, el lugar para llegar, pero estamos hablando de una zona ciudad rural, y es en este lugar. Nosotros, como Fiscalía Especializada de Violencia contra la Mujer, e integrancia de grupos familiar, tenemos competencia en los distritos, acá de la provincia de Cajamarca, que comprenden Matara, Namora, San Juan, Jesús, ¿no? Los demás ya tienen otro tipo de jurisdicción, pero aún así es considerable el número de distritos que abarcamos para poder la competencia territorial de estas Fiscalías Especializadas de Violencia. Sin perjuicio de ello, igual hacemos las capacitaciones y las charlas a donde se requiera, y trabajamos de manera con mancomunada, con el gobierno rural, regional, en los gobiernos locales, instituciones, que tengan que ver con este tema, ¿no? Muy bien, doctora Susan Rueda, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes de Grupos Familiares. Yo le agradezco la deferencia que ha tenido con Conexión Perú a través de RCR, Rete de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable. Muchísimas gracias, muy amables, un saludo para todos los felinos. Gracias, doctora Susan Rueda, muy gentil de su parte. Nos vamos a una pausa, vamos a volver con otro tema de interés, y que está en el debate, ¿no? Hoy incluso se ha manifestado, ha expresado su preocupación sobre la reciente aprobación en el Congreso del Ministro de Defensa, se refería a la oficialización de la ley que reconoce a los comités de autodefensa y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana. Sobre ese particular, tras una brevísima pausa en Conexión Perú, vamos a conversar con César Ortiz Anderson, presidente de la Osociación Pro Seguridad Ciudadana, especialista en temas de seguridad y orden interno. Bueno, regresamos tras una pausa a través de Conexión Perú. Le informamos, lo acercamos al Perú. Ya retornamos en Conexión Perú. Si ves a alguien con la mascarilla mal puesta, si ves que hay personas aglomerándose sin respetar el distanciamiento, si ves que algún colega no se lava las manos, si ves a alguien que no quiere vacunarse, te toca a ti decirle, sin problemas, directo, sin roche, porque es deber de todos cuidarnos entre todos, porque todos somos los cracks del cuidado de Buenaventura. sigamos con Conexión Perú. Seguimos a través de Conexión Perú en RCR, red de comunicación regional, le informamos, lo acercamos al Perú. Vamos a dialogar esa hora con César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, un especialista en materia de seguridad y orden interno. César, qué gusto saludarte, gracias por atender esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, red de comunicación regional. Muy amable. César, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Gracias, gracias por atender como siempre la comunicación con RCR. Me gustaría conocer tu opinión respecto a, el Congreso oficializó hace unos días la ley 31.494, que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. ¿no? Además, de acuerdo a la norma, va a regular el tratamiento legal de los comités de autodefensa y desarrollo urbano a fin de precisar los alcances de su reconocimiento como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas, ¿no? Los incorpora al sistema de seguridad ciudadana. Tú sigues muy de cerca, por años, el tema de la seguridad ciudadana, la relación que existe entre la sociedad y las formas de prevención, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esta es una medida adecuada? En mi opinión, no, José Hernández, porque estos comités de autodefensas, denominados CAT ahora, CAD, en mi opinión, como te digo, es mi opinión, no tienen, pues, la capacitación, el entrenamiento para, tener, este, lo que le está dando esta ley, ¿no? Esta ley, lo que está haciendo es armar con armas de fuego a todos estos comités de autodefensa, ¿no? Claro que por ahí ponen partes que van a hacer en las zonas, en sus zonas, pero cuando hablan del tema y los delitos vinculados a la seguridad ciudadana, es una puerta que se abre, pues, es una puerta que se abre. Ahora, este, sinceramente, los serenazgos, mira, los serenazgos que van a tener 30 años, ¿por qué no han hecho, primero, con los serenazgos, ¿no? Que están más cerca a los ciudadanos, que es una, una fuerza, digamos, importante en la prevención, que se les podría, pues, hacer grupos de serenos que sean entrenados, capacitados, y si les quieren dar armas de fuego a estos comités de autodefensa, digo yo, ¿por qué no también darles a los serenos en ese caso? O sea, ¿por qué, por qué no hacer primero el trabajo como debe ser, ¿no? Lo que no entiende este gobierno, que los profesionales de la seguridad, la gente que tiene, el profesional que tiene que enfrentar la, la delincuencia, el delito, en general, son los policías, ellos son los profesionales de la seguridad, ellos hacen investigación, hacen detención, se enfrentan a la delincuencia, tienen un arma de reglamento para ello, pero, ¿qué se quiere hacer con esta, esta fuerza paralela, ¿no? Porque para mí es una fuerza paralela, y, y pensando mal, ¿no? Vuelvo a decir, es mi opinión, pensando mal, lo que se va a venir después es que liberen al Touro Mala, y General Tauro Mala va a ser el que dirija todas estas, estas fuerzas de comités de defensa, de autodefensa, ¿no? Es, es pensando mal, como te digo, creo que, en ese orden de ideas, podría ir las cosas, ¿no? Ahora, César, ¿cuáles son los riesgos, ¿no? Por alguna, tú acabas de mencionar algo, ¿no? Los serenazgos tienen 30 años, de vigencia en el Perú, y ha tenido una serie de cuestionamientos, ¿no? Por su funcionamiento, por la operatividad, por la falta de formación profesional, en muchos casos, ¿no? Pero, hubo la oportunidad, o hay la oportunidad, de capacitarlos, de hacerlos mucho más profesionales, y generar un nivel, de trabajo más directo, frente a la seguridad ciudadana, ¿no? Eso no ha ocurrido, ahora se recurre, a los comités de autodefensa, que muchos derivan, de zonas rurales, ¿no? Entonces, ¿cuál es, de tu punto de vista, es el riesgo principal, en estos temas? Uno, que se tome determinaciones, sin el mayor rigor, sin, que exista, probablemente, un ámbito, en situación de emergencia, para que intervengan, estos comités de autodefensa, y simplemente tengan, un aprovechamiento, más político. Totalmente, eso es lo que va a pasar, el control sobre ellos, va a ser escaso, casi nulo, ¿no? O sea, ellos van a poder, con armas de fuego, hacer muchas cosas, que no, digamos, no haberle, el elemento justicia, para que, que se les pueda, controlar, ¿no es cierto? Y dicen ahí, si tú has leído, dicen que, estos comités, pues, este, están autorizados, para trabajar, con las fuerzas armadas, con la policía, pero también, pues, dicen que cuando, hay una emergencia, ellos pueden, operativamente, este, actuar, ¿no? Pero, eso no queda claro, tú sabes que, para, para tener, una, un enfrentamiento, con la delincuencia, tienes que estar bien, entrenado y capacitado, si, si los serenazgos, no, no lo están aún, porque le falta, entrenamiento y capacitación, en la parte operativa, ¿no es cierto? El serenazgo, en la parte preventiva, y suasiva, están trabajando, en sus diversos distritos, con mucho esfuerzo, pero, todavía no son un brazo auxiliar, de la policía, como debería, porque le falta, entrenamiento, capacitación, pero además, ¿cómo se le puede, arma de fuego, a, 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 a estas personas, a estos comités de autodefensa, cuando se, tendría que hacer, pues, ya no una prueba, psicológica, sino una prueba psiquiátrica, mínimo, ¿no? Para que esta gente, tenga un arma de fuego, para mí, es un despropósito, realmente, yo lamentablemente, este gobierno de 11 meses, acuérdate del principio, ¿qué nos propuso? ¿Qué propuso? Los, los ronteros, que sean los que enfrenten, la inseguridad ciudadana, y, y esa, esa idea, después ya, la pasaron por alto, como muchas otras ideas, este gobierno está perdido, en cuanto a una visión holística, a realmente enfrentar, la, el fenómeno de la inseguridad ciudadana, en el país, no, no sabe cómo, y entonces, esta es una de las cosas más que, y el congreso, tiene una gran culpa en esto, ¿no? El congreso dice, no, pero eso ya está, hay una ley 31015, que, si hace esto, se ha modificado, ¿no? No es así, ¿no? No es así, me da una pena que el congreso, ha dejado pasar una buena oportunidad, para realmente, poner las cosas, y aclarar las cosas, respecto, a, a, a quién va a enfrentar el fenómeno, de la delincuencia, que cada, por otro lado, cada día crece, en las últimas, 24 horas, José, han muerto, ocho personas, o sea, la gente está muriendo, ahora no solamente es que, que te roben, que te asalten, que te, te dejan malherido o muerto, entonces, eso es lo que está pasando, ya se ha desbordado la delincuencia, y eso hay que aceptar, Nuestro invitado, César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, en el tema de armas, quiero detenerme César, también, esta ley, considera que, quienes pueden dotar de armas, son los gobiernos regionales, gobiernos locales, sean distritales, o sean provinciales, pero también, deja abierta la posibilidad, de donaciones, ¿no? tú eres consultor internacional, conoces el tema, del narcotráfico, cómo opera, conoces el tema, de, las modalidades, ilegales que hay, en el país, esto no puede ser, una ventanita, para que, en ese temita, de donativos, donaciones, puedan servir, justamente, para, ir generando, ¿no? con lo que tú, señalas, ¿no? Grupos paralelos, ¿no? Y que estén, dos bienes armados, ya con anuencia, ¿no? Acá dice, yo te voy a leer, acá dice, ¿no? Estos comités, pueden adquirir, adquirir, por compra, o donación, por parte del Estado, o particulares, las armas de uso civil, ¿no? Está, está claro eso, ellos le están dando, la capacidad de adquirir, ya sea del Estado, ya sea donaciones, o particulares, dice, ¿no? Esa palabra, o particulares, particulares, puede ser, pues, grupos de narcotrafico, también, eso no, no hay control sobre eso, y no va a haber un control sobre esto, ¿no? Entonces, este, estas armas, en mi opinión, van a ser mal utilizadas, mira, en Venezuela, ¿qué pasó? Es que olvidamos las cosas que han pasado antes, ¿no? Chávez, al principio, al principio, cuando empezó el gobierno, él recurrió, en los cinco primeros meses, a su milicia privada, ¿no? A este tipo de, 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 de personal armado, que no era ni la policía, ni el ejército, sino era, era gente que, según él, estaba, iba a defender a, a, al gobierno, ¿no? al, al Estado, pero, y al final, ¿en qué se convirtieron? En una fuerza paralela a la policía, pero que, comenzaron a trepar los delitos, en una forma, tremendamente alta, ¿no? Hoy día, Caracas, es la ciudad más violenta que hay, en, en Latinoamérica, y entonces, y eso es debido a que, claro, ellos tienen, pues, este, esa fuerza paralela, y que se ha dado en varios casos, que, que hemos visto que han, han muerto mucha gente, por el uso de armas, indiscriminadas de parte de esta gente, y fusiles, incluso, ¿no? Metralletas, o sea, la verdad que, yo no sé por qué el Congreso, no ha revisado bien, y no se ha opuesto, a esto, ¿no? Esto no va a generar, mayor seguridad, para los ciudadanos, no va a generar, mayor tranquilidad, en cuanto a la, el enfrentamiento, al delito urbano, para nada, entonces, este, yo creo que acá, es una cosa que, tienen que, volver a revisar bien las cosas, y, y cambiar, ya lo, lo que han hecho, ¿no? En efecto, ¿no? Esta mañana, yo mencionaba que el Ministro de la Defensa, incluso ha mostrado su extrañeza, por esta ley, treinta y uno, cuatro, nueve, cuatro, pero tú recordabas, con mucha claridad, el ofrecimiento que hizo el presidente, Pedro Castillo, ¿no? Que las rondas campesinas, iban a formar parte del apoyo, a la seguridad ciudadana, ¿no? Que, en parte, tiene cierta analogía, cierta relación, ¿no? Sí, pero es que, mira, a ver, ¿qué más, qué más nos propuso? Vamos a recortar, porque son once meses que ya, ya está este gobierno, ¿no? nos propuso que a las setenta y dos horas, y esto lo dijo en su mensaje a la nación, su primer mensaje a la nación, en el Congreso de la República, iban a salir los delincuentes extranjeros. Sí. Y no, y no fue así. Y nos dimos una gran vergüenza, a nivel internacional, porque fueron cuarenta y dos venezolanos de aeropuerto, y no pudieron extradir, no los pudieron sacar, expulsar, no hubo expulsión, ¿por qué? Porque Caracas no aceptó a esos cuarenta y dos venezolanos. Una vergüenza total, ¿no? ¿Y qué hicieron? Los liberaron a cuarenta y dos delincuentes colombianos, que con mucho esfuerzo la policía había atrapado. Después, ¿qué más dijo? Dijo que los jóvenes que no trabajaran o estudiaron, se iban a ir a los cuarteles. Como si el cuartel fuera el lugar ideal para que un joven adquiera, pues, este, el tema de valores, ¿no? Entonces, están perdidos, realmente ellos no saben qué hacer con la inseguridad que está creciendo. Ya la inseguridad antes de Castillo, estábamos muy mal, hay que reconocerlo, los anteriores gobiernos no han hecho ninguna política de Estado, han trabajado políticas de gobierno para sus cinco años, estrategias parche, pero no han trabajado realmente algo que sea beneficioso para el país, y que al gobierno que le tocaba después lo continúe, ¿no? Ahora, ¿tú crees que un gobierno como este, que ya se va a ir por el sexo, ministro del interior, ¿no? En once meses, el cuarto comandante general de la policía, la han descabezado a la policía, a la policía la han maltratado y la siguen maltratando, ¿no? Entonces, este gobierno lo que está haciendo realmente es que, echarle mucha más leña a un problema que hoy día a los ciudadanos, ya no solamente los inquieta, los está aterrando, ¿no? Ya la gente, la verdad que la calidad de vida, la gente ha bajado tremendamente en cualquier ámbito, no solamente de la ciudad capital, del Callao, o de Trujillo, ya en las principales ciudades, la delincuencia ha ido ganando fuerza, y sigue ganando fuerza. Mi estimado César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, como siempre, un gusto, muy reconocido por esta comunicación, César, muy amable. No, ustedes, estar siempre ojito, ojito, porque estas cosas son muy importantes para el país. Gracias. Conversamos con César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, a través de Conexión Perú, le informamos, lo acercamos al Perú. Vamos a una pausa, vamos a compartir en unos instantes una entrevista con Lenin Chukilín, prefecto regional de Cajamarca, ¿no? Siguiendo un poco ya el análisis visto desde la zona rural, ¿no? La, el reconocimiento de este comité de autodefensa, e incorporarlos al sistema de seguridad ciudadana. Retornamos con el prefecto regional de Cajamarca, Lenin Chukilín Hernández. Ya retornamos en Conexión Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional, que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio, desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica, atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables, como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho, el bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos con Conexión Perú. Seguimos a través de enlace regional RCR, red de comunicación regional. Estamos transmitiendo directamente nuestra central informativa, plataforma principal, ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Vamos a traslarnos a Tacajamarca y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR al doctor Lenín Chukilín, quien es el prefecto regional en Cajamarca. Qué gusto saludarlo, doctor Chukilín, muy amable. Encantado, gracias. Siempre el saludo hacia ustedes por el trabajo que realizan. Bien, recientemente el Congreso, doctor Chukilín, ha oficializado, ¿no?, la ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural, ¿no?, y los está incorporando en el sistema de seguridad ciudadana, ¿no? Y de acuerdo a esta norma se va a regular el tratamiento legal de los comités de autodefensa y desarrollo rural, conocidos bajo las siglas de CAD, CAP, ¿no?, a fin de ir precisando alcance de su reconocimiento como organizaciones, ¿no?, civiles y democráticas, ¿no? Me gustaría conocer un primer comentario porque se ha generado, naturalmente, ¿no?, una serie de controversia a punto de vista sobre este particular. Mire, nosotros estamos, personalmente, lo considero desde el punto de vista más de un trabajo de derechos humanos en el cual siempre he venido trabajando. Y desde esa perspectiva, mi punto de vista es de que esta ley al darse o incorporarse a los comités de autodefensa y desarrollo, a la seguridad ciudadana, tanto en las comunidades, eso colinda, creo y considero de que colinda con la propia denominación también de las rondas urbanas, rondas campesinas, las comunidades nativas, que ya tienen su propia organización legal y considero que eso va a generar y ya está generando ahora confrontación entre las mismas espacios sociales. tengas en cuenta de que esta ley establece de que serían ciudadanos civiles organizados de propia iniciativa y además dotándoles de armas. Entonces, es ahí un poco la preocupación, ¿qué tipo de armas? Armas de largo alcance, armas de guerra, o sea, armarlos a nuestros ciudadanos civiles para combatir la delincuencia es ponernos casi al mismo nivel de los delincuentes que efectivamente en grandes ciudades ya están efectivamente avanzando con asaltos, muertes de todos los días. Por ejemplo, en Cajamarca tenemos pues todo un trabajo histórico ya de las rondas campesinas en las comunidades que han luchado tanto contra el terrorismo en su momento y actualmente en la lucha contra la delincuencia y el trabajo efectivo se puede decir tiene gran efectividad puesto de que conocen su propia organización conocen sus propios territorios y además administran justicia por su propia ley y por el mismo reconocimiento que también ya le ha dado la justicia ordinaria por los plenos de la Corte Suprema y por las diversas sentencias de la Corte Suprema entonces eso genera preocupación desde esa perspectiva de derechos humanos dotarles armas de fuego incorporarlos a la seguridad ciudadana y generaría una mayor confrontación incluso pero ya en desventaja frente a las organizaciones de rondas campesinas con organizaciones que estarían armadas ahora por el lado de distintos observadores señalan que hay riesgo que se conviertan estos comités de autodefensa en grupos paramilitares usted como ve este tema mire los comités de autodefensa tuvieron efectivamente un gran aporte un gran reconocimiento en la lucha armada en este momento cuando se desprendió el álgido número de incidencias de terrorismo y hay que rechazarlo efectivamente con toda pues vehemencia y yo personalmente he trabajado mucho en el movimiento ciudadano para que no se repita en pro de los derechos humanos en el reconocimiento de las víctimas desde Cajamarca y a nivel nacional para que estos hechos nunca más se repitan y efectivamente cuáles eran los objetivos de estos grupos terroristas efectivamente armarse para hacer toda una lucha política y no pretendamos consideramos de que no es no es factible no es factible primero porque los ciudadanos civiles no están preparados para manejar armas hubo tanta polémica cuando se discutía si es que a los efectivos de serenazgo en las diferentes regiones se les dotaba o no de armas de fuego hubo tanta polémica tanto de diversos congresistas tanto de diversos políticos sin embargo que se ha hecho ahora efectivamente ya se deja de lado el serenazgo en vez de armarlos manejen a ellos incluso hasta con armas de fogueo se puede decir pero esto si hay que darles armas a los a los civiles eso no es factible es posible que si se pueda generar es posible que si se pueda generar grupos paramilitares efectivamente que en vez de luchar contra la delincuencia en vez de luchar contra la en favor de la protección de la población principalmente las comunidades eso pueda desencadenarse en una guerra sangrienta que puede que puede llevarnos pues a un a un enfrentamiento entre ciudadanos civiles de manera desmedida otro tema que dice la norma es que está referido a la entrega o adquisición de armas para estos comandos de estos comités de autodefensa lo pueden hacer desde el presupuesto del gobierno regional el presupuesto de los gobiernos locales pero también deja abierta para el tema de donación la gran pregunta y usted conoce muy de cerca la realidad sustancialmente en Cajamarca tanto zona urbana como zona rural esto no puede desencadenar en este tipo de donativos entre comillas que provengan de acciones ilícitas minería ilegal narcotráfico u otras actividades ilícitas mire efectivamente la norma establece que los comités de autodefensa incluso podrían ser pues tener inversión de tanto de los gobiernos locales ya sea distritales provinciales y propio gobierno regional hay un poco la preocupación que no solamente establece efectivamente la adquisición de armas por parte del estado sino también de parte de privados veamos un poco la realidad o sea no necesitamos hablar de una realidad solamente del país sino también veamos un poco la realidad del propio Estados Unidos Estados Unidos como vemos casi noticias donde hay varios estados que aún se venden las armas como si fueran caramelos a cualquier momento se puede comprar esto pero en Cajamarca y en el país no necesitamos esta situación porque efectivamente darles armas dotarles armas tenemos que ver de qué manera qué tipo de armas y sobre todo cuál es la inversión de parte del estado para dotarle armas de fuego tengas en cuenta de que la venta de armas en varios países es casi penado pero también el mercado negro es avasallante no no pretendamos dotarle una sola arma de fuego aunque sea mínima de mínima proporción a un ciudadano ya es enfrentarlo con la propia vida de otras personas los derechos humanos soy un acérrimo defensor de derechos humanos tanto de niños de mujeres de los campesinos ¿no? tenemos altos índices de violencia contra la mujer y no pretendamos darle armas a un ciudadano que en su sano juicio pues solo porque le cae mal quizás a veces la familia dice como soy miembro del comité de autodefensa y tengo arma de fuego bueno pues la justicia no me va a perseguir incluso hasta la propia ley establece de que tendrían asesoría gratuita si es que se extralimitan en sus funciones o sea hasta que parte estamos llegando de una ley que no bueno a mi juicio sería anticonstitucional y efectivamente ya se está generando varias reacciones de diversos espacios de derechos humanos y también de las propias rondas campesinas que el día el día viernes me hicieron llegar a mi despacho un pronunciamiento un pronunciamiento que efectivamente rechazan esta ley dada desde el Congreso de la República y bueno que ya está en vigencia efectivamente o sea hay un rechazo ya marcado de parte de las rondas campesinas de Cajamarca de acuerdo a lo que usted nos explica si 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 yo tengo ya un pronunciamiento que el día viernes me hicieron llegar de las federaciones provinciales en una bueno son parte de la federación regional de rondas campesinas y esto bueno yo en mérito a ese pronunciamiento que me ha hecho llegar por escrito voy a hacer un informe como corresponde porque eso ya genera un conflicto social dentro de nuestra competencia también es reportar los conflictos sociales apaciguar los conflictos sociales en las cuales estoy enfocado tanto a diversas provincias y bueno Cajamarca estamos batallando con ello generando mucho diálogo y este es un conflicto social que ya efectivamente no solamente por el por una federación sino varias federaciones provinciales que es unánime el rechazo y lo han expresado en este pronunciamiento ya el día viernes muy bien doctor Lenny Chukilín prefecto regional en Cajamarca como siempre ha sido un gusto conversar con usted le agradezco la amabilidad con RCR red de comunicación regional muy amable gracias a ustedes momento de irnos a una pausa vamos a regresar con más a través de enlace regional RCR red de comunicación regional hacemos una pausa ya retornamos en conexión Perú bloqueo es violencia el bloqueo de vías no es una protesta pacífica atenta contra los derechos humanos fundamentales como el libre tránsito además afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas la protesta es un derecho el bloqueo de vías no el bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse RCR la red que comunica y une al Perú sigamos con Conexión Perú seguimos acompañándolo a través de Conexión Perú en RCR red de comunicación regional le informamos lo acercamos al Perú comentarle que mañana el poder ejecutivo va a desarrollar el décimo séptimo consejo de ministro descentralizado en la ciudad de Arequipa el objetivo de este encuentro es trabajar en la priorización de la agenda de desarrollo territorial del departamento para el cierre de brechas en favor de la población de acuerdo al programa del evento que tendrá lugar en el coliseo de Arequipa las palabras iniciales van a estar a cargo del alcalde de la municipalidad provincial de Arequipa Omar Candia quien va a dar paso a la intervención de la gobernadora regional de Arequipa Kimmerly Kely Gutiérrez Canahuire luego va a ser el turno de la vicepresidenta Dina Oluarte del jefe del gabinete ministerial Aníbal Torres seguidamente según informa la presidencia del consejo de ministros se va a iniciar el diálogo sobre la agenda de desarrollo territorial de Arequipa con la participación de los congresistas de la república así como los alcaldes de Arequipa Omar Candia de Carabelí Diego Montesinos de Castilla Héctor Cáceres y de Camaná Marcelo Valdivia también van a tomar la palabra los alcaldes de la provincia de Condesullos Miguel Ángel Manchego de Eslat Ega Rivera de la Unión Jorge Luis Velasque de Cayoma Álvaro Cáceres Yica y también enseguida la gobernadora regional dará paso a las participaciones de los representantes de la sociedad civil en el siguiente bloque según informa la PCM la actividad de los ministros harán los informes correspondientes a sus respectivos sectores finalmente el presidente del consejo ministro Aníbal Torres se va a dirigir a los presentes la palabra de clausura va a estar a cargo el presidente de la república Pedro Castillo entonces reiteramos mañana 21 de junio va a tener lugar la sesión 17 del consejo ministro descentralizado esta vez en Arequipa va a tener lugar en la ciudad blanca va a realizarse con la presencia de ministro de estado de gobernador regional y de alcaldes tanto provinciales como distritales y forma parte de esta labor que viene ejecutando el gobierno para interiorizar para conocer los principales problemas que se registran en cada región tenemos más información en el contexto nacional el inicio de los vuelos interregionales entre Trujillo y Arequipa va a impulsar el turismo y las relaciones comerciales entre empresarios del norte y el sur del país esto lo informó el vicegobernador de la libertad David Calderón la autoridad estimó que más de mil visitantes lleguen a Trujillo con el inicio de las operaciones de la aerolínea Jet Smart con vuelos a bajos costos 186 pasajeros fueron los primeros en llegar desde Arequipa hasta Trujillo en el primer vuelo interregional lo cual es histórico y podemos decir que es el segundo logro para nuestra región esto va a permitir un desarrollo económico y turístico gracias a la aerolínea Jet Smart refirió y la presidencia del consejo ministro a través de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo instaló la mesa técnica de trabajo entre la empresa minera Las Bambas y los representantes de las seis comunidades de la provincia de Cotabambas en el distrito de Chaguaguacho departamento de Apurima la comitiva del ejecutivo estuvo conformada por el ministro del ambiente Modesto Montoya el ministro de desarrollo agrario y riego Andrés Alencastre la jefa del gabinete de asesor del ministerio de energía y la secretaria de gestión social y diálogo asimismo participaron representantes de las comunidades de Fuera Bamba Chuicuri Chuaquere Chila Huancuiri Pumamarca y representante de la minera Las Bambas seguimos con más información usted está en conexión Perú lo acercamos le informamos el representante del acto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ANUR en el Perú Federico Luz Ayusti informó que el Perú se encuentra entre los cinco países que acogen a más personas refugiadas migrantes y solicitantes de asilo en el mundo según el nuevo informe anual de tendencias globales de ANUR señaló que el Perú se encuentra entre los cinco países que acogen a más personas refugiadas en el mundo con un millón trescientos mil personas refugiadas inmigrantes venezolanas junto a Turquía que acoge a tres millones ochocientos mil Colombia un millón ochocientos mil Uganda un millón y medio personas y Pakistán un millón cuatrocientos mil personas hoy Perú se encuentra una situación que tiene un impacto en una escala global dentro del Perú hemos recibido un millón trescientos mil personas refugiadas inmigrantes venezolanos y cerca de medio millón han solicitado protección internacional este es un tema sumamente delicado y desde hace ya varios días se viene analizando el tema por las consecuencias que tiene el efecto socioeconómico sobre todo en la capital de la república se estima que en Lima habría alrededor de un millón de ciudadanos venezolanos y que están ubicados según el estudio también de ANUR de la propia Naciones Unidas están ubicados en el sector Lima Este y en el sector de Lima Norte son los dos lugares de mayor concentración de migrantes venezolanos que llegan aproximadamente a un millón de personas y todos ellos hacen uso de servicios hacen uso también de tener que buscar empleo lo que genera también un fuerte impacto en la informalidad y en provincia la cosa no es menos preocupante por el número de migrantes cuya labor en su mayoría está situada en la informalidad y por lo tanto el nivel de informalidad en el Perú en estos momentos supera con facilidad el 80% finalmente finalmente indicar que el cenami anuncia días muy fríos en el Perú en la región sur ya hay temperaturas muy por debajo de los 16 grados bajo cero y en Puno se ha llegado en la zona de Mazuco a 21 grados bajo cero también se están registrando en zonas del centro del país bajas temperaturas y en Lima tampoco está al margen porque los distritos de Lima son fríos e incluso algo poco usual en la capital de la república en la Molina el último domingo se ha registrado 9 grados la más baja del año no están acostumbrados los capitalinos los limeños para las temperaturas bajas ya tenemos que poner punto final a Conexión Perú a través de RCR Red de Comunicación Regional me acompañó en la coordinación periodística general Kevin Ortiz un servidor José Hernández esto es Conexión Perú lo informamos lo acercamos al Perú nos reencontramos en la siguiente edición permiso amigos hemos presentado Conexión Perú mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú Conexión Perú Conexión Perú Conexión Perú Conexión Perú